Ciertas decisiones producen daños que ni siquiera nuestras jóvenes células pueden reparar. Irse de fiesta es concomitante a nuestra juventud. Todos sabemos que fumar puede dañar los pulmones, pero el tabaco no es el único peligro aquí. Desde el día en que nacemos, nuestros oídos se van deteriorando progresivamente como consecuencia del ruido. El problema se produce dentro del oído interno, en la parte siguiente a los huesecillos. Nos referimos a la cóclea. Estos microfilamentos, los estereocilios, convierten el sonido en impulsos nerviosos, pero sin embargo son muy frágiles. Los ruidos estridentes destruyen estas células irreparables. Los cilios que responden a frecuencias más altas son los más afectados, posiblemente porque los sonidos agudos agitan su base con más virulencia. Los efectos son aún apenas perceptibles, pero nuestro umbral de audición ya ha comenzado a estrecharse. Otra fuente perjudicial es el alcohol. A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno. A medida que es absorbido por el sistema circulatorio, va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental. Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Nos hace sentir relajados, perdemos la inhibición y la coordinación motora. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro. Especialmente en esta parte, el cerebelo, la región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio. El alcohol causa una alteración química en las neuronas. Mientras en algunas sinapsis, las señales discurren con fluidez, en otras, quedan bloqueadas. Y cuanto más bebemos, más afecta a la sinapsis. El alcohol también engaña al cerebro, haciéndole creer que hemos ingerido mucha agua. Manda trabajar a los riñones a toda marcha. Desechando líquido valioso en la vejiga. Puede que en ese momento no nos sintamos deshidratados, pero a la mañana siguiente la historia es diferente. Tras la juerga, es el hígado el que tiene que poner orden en este desavisado. El órgano hepático es el centro de control bioquímico del organismo. Cumple 500 cometidos diferentes. Uno de ellos es transformar las toxinas en elementos químicos inocuos. El alcohol es una sustancia tóxica. El proceso exige agua, pero al hígado no le importa la procedencia de la misma. El cerebro contiene tres cuartas partes de agua. Cuando el hígado necesita agua, es el cerebro el que lo sufre. El cerebro pierde agua y minerales esenciales, por lo que se encoge dentro de la cavidad craneal. Sentimos un dolor de cabeza muy particular. La resaca. La mejor cura, beber algo de agua. El cerebro es el cerebro.